La Mexicana Y ella modela así ¿Vos que no te lo encuentras en esta llave? ¿Querés comprar o va? Y ahora llamamos a la más parada, la mona La que está bien tiesa Menos que hoy no es de baile, mona Porque la mona tiesa la hemos puesto Miren, 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 esta mujer si es modelo Trae en su sangre los dotes de modelo profesional Dios, a veces no termina de pasar por toda pista y regresar Y ahora le llamamos a la hueva La más grande, elegante, gigantona de Jocoro La hueva Y ella modela así Miren, miren, miren Que mujerona que dejó ir armando 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 se la perdió Miren, miren, miren Vuelta Miren 2,50 metros La gigantona de Jocoro Pero ella es la hueva Que miren nomás como 1,70 Es una creación fantástica y la bomba, que es muy natural, con plásticos. Natural, un corazón natural. Sí, hasta la panza. Está bonita. Vaya, y ahora ya vamos a Najeli. Y ella modela así. Por primera vez un vestido de síntesis. Cortesía de quién? De quién? De la gringo. De la gringa Elizabeth. Ay, 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 que arriba, arriba. Arriba. Tú. Ah, ah, tú. Ella es Najeli, la náhuac. Y ahora ya vamos a la chicle. Y ella, como toda una modelo, así como camina y se muere. Bien, bien, bien. Bien, bien, tú. Como no calzazo, nadie le aplaude. Vamos. Como no calzazo, nadie le aplaude. Y ahora llamamos a Alejandro, que nos modela. Así. Así. ¡Sekco! ¡Sekco! Y todo esto es suyo, papá ¡Uy! ¿Qué creen que le mande el video de aquel de Los Paísos en Amosur? ¡Ahhh! ¡Con razón! Y ahora ¡Ey! ¡Chanzi! ¡Sí! ¡Amorela! ¡Sí! ¡Látale, látale! ¡Bienvenciosa! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! Besó, besó, besó ¡Ey! ¡Ah! 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 No pasaron, dejaron! La modelo Frustrada la que nunca ganó ni opportunity Ya nos cansamos de aplaudir. Es que se confundió, le invitaron a un entierro, pero vino así, y como llegó tarde, mejor se vino después para el 4K. Ah, ya navegamos. 10 minutos, así en eso. Imagínense a Isaac, ¿se llamaba? Bueno, un millón de vistas de Isaac. Ah, ese era el truco. Pues, se nota que no querés al pobre prójimo. Y yo te pago un 600 por el pelo horrible que te gusta. ¿Cuánto fue de mil dólares? ¿Cuánto? Vaya, entonces, ahora sí. Estamos listos para comenzar. Jueces y juezas. Jurado. Déjenme explicarles de qué se va a tratar esto. Esto, por ahora, es la primera ronda, si se puede decir, clasificatoria. Prácticamente van a venir aquí los participantes y van a presentarse ante ustedes y ustedes van a decidir si son dignos de pasar a lo que va a ser la competición o no. O sea, esta no es una competición, esta nomás es una presentación o un casting, nada más para ver si son dignos con ese hermoso algo que tienen de pasar a la siguiente. Bueno, no a la siguiente ronda, sino que al, 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 al torneo, no, torneo, al, 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 al concurso, pues concurso, vaya. Este, esta, esta, esta no es otra ronda, esta no es primera ronda, sino que esta es nomás clasificación. El que clasifica sí pasa ya al concurso real de canto. Entonces, aquí van a escuchar ustedes de todo. Aquí se vale taparse, taparse los oídos, se vale, qué sé yo, ponerse tapones de algodón, se vale hacerle así, se vale, se vale abuchar al que pase, de todo. O sea, no van a hacer nada los gallitos que están alrededor. No, no, nada, nada. Los gallos cantan bonito a comparación de como van a escuchar algunos, ya a veces, ya no estoy todo el día escuchando a manos, ay Dios. Ahí se van a acuuntar ustedes. No se vayan a enojar, ¿verdad? No, 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 no. Y eso, eso. Como que fuera amistoso, algo así. Ajá, como un partido amistoso. Que todo, todo sale. No hay reto de nada. Ajá. Es una artística reconstrutiva. Sí, esto sería exactamente como dijo Yahaira, como un partido amistoso donde todos terminan desangrados, mordidos, abuñados y todo. Amistoso, así como el de cuando fuimos a jugar con el plus allá, ¿verdad? Amistoso, cabal, así amistoso. Vaya, entonces, aquí vamos a probar de ella. Jocelyn, ¿ya? Sí, 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 nosotros casi no vamos a hablar. Uno, dos, hoy sí se escucha bien. Tres, cuatro. Una, 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 una. No, 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 no. Uno, dos, tres. Vaya, hoy sí es momento. Vaya. Vaya. Entonces, lo que les voy a pedir a ustedes, jueces, es de que sean impecables. Que sean imparciales, que sean, que sean, o sea, lo justo, justo y lo que no es justo, no es justo. Otra cosa muy importante aquí, que aquí nadie es profesional de nada. O sea, que sí se vale dejar pasar uno que otro, pues sí, ¿verdad? O sea, pero tampoco, pues sí, si, si canta horrible, canta horrible y no va a pasar a la siguiente ronda. Entonces, ustedes tienen que decirle lo bueno, lo malo, decirle si necesita mejorar, si necesita practicar, si, si a la próxima mejor que ni lo intente porque es por gusto. O sea, lo que sea. Y ellos no se preocupen que no se van a enojar, no se van a molestar, solo les van a tirar tomates a ustedes. Así es de que, esperemos, esperemos, es que sea, mira, mejor ahí. Esperemos de que, de que, de que los muchachos lo tomen como debe de ser. O sea, si les dicen, lo siento mucho, pero verdad, tu voz no te da para esto. No naciste para ser cantante. No naciste para ser cantante y mejor ni te vas a subir a un bus porque te van a bajar las patadas. Una pregunta tenemos acá entre nosotras. Vamos a calificar todo, vestuario, cómo actúa, maquillaje, dice, vamos a, todito. Por el momento, no. Por el momento, solo sería ver la voz, exacto. Luego sí, luego sí. Ya cuando quieren calificada, que van a cantar el curado ya de verdad, ya. Sí, porque ahorita no van a poner nota, no van a poner nada. Solo van a decir, mira, me parece que, me parece que te levantes mucho cuando la canción es más baja, este, o de plano. No, 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 no servís para esto. Pues date por vencido y mejor andá a trabajar allá en el campo cortando, cortando, sacate, ocotes, mangos, porque no está hecho para el canto. Así es de que ahorita no, no necesitaríamos, no necesitaríamos ninguna nota todavía. Esas calificaciones van a ser ya para la, para el siguiente, para ya el nivel pro, nivel pro. Porque este es amateur, esto es nomás tratando de, de, de llegar a la ronda ya, ya formal. Porque esto nomás ahorita es a lo que caiga. Vaya, entonces, por cuestiones, por cuestiones de, de escuchar la voz real, lo vamos a hacer prácticamente a capela. O sea, no es por nada más, no es por nada más, no es que no nos guste la música, muy bonita y todo, pero lo vamos a hacer a capela, porque así ustedes van a escuchar la voz real de cada uno de ellos. Así es de que, eh, si ustedes ven que tienen, eh, un audífono por ahí, gracias, es porque es nada más para, para guiarse prácticamente de cómo va la, 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 la letra. Y más o menos, oh, la Yane, huela Yane, Becky G, ¿cómo has cambiado? Mírenla, ve, huela, la Becky G, oh my God. No, vaya, entonces, eh, esto va a ser aleatorio. Eh, yo voy llamando uno por uno de ellos, ellos van a venir, se van a presentar con cada uno de los jueces, le van a decir su nombre completo, le van a decir de dónde es originario, dónde nació, eh, dónde, qué come, si come almuerzo, desayuno o cena, o si no come nada, bueno, se van a presentar y todo, para que ustedes lo conozcan cada uno de ellos, y luego van a decirle qué canción va a cantar, y que comience la práctica, y ustedes van a escucharlo detenidamente, no tienen que esperar a que complete la canción. Si ustedes saben de que eso está horrible, 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 este, ¿dónde está la campanita aquella en la que ocupamos para, ¿quién la puede conseguir? Para que uno de los jueces tenga el valor de apretar la campanita y decir, basta, ya, ya no queremos más tortura. Entonces, hay una nueva apoyo, es que eran dos, creo yo, vaya. Entonces, vamos a poner una campanita por ahí, y el que tenga valor, la va a tocar, y va a decir, no, ya basta, por favor, paremos esta tortura hasta aquí, y continuemos, y ustedes le dicen lo bueno, lo malo, y todo lo que se viene, y luego pasamos al siguiente, porque tampoco, tampoco queremos matarlos a ustedes, con sus tímpanos, con las voces tan maravillosas que tienen estos muchachos. Vaya, entonces, si estamos listos, le damos inicio a esto.